El Corazón Siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela en sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé siquiera saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Entiendo pero entiende que a mí Cada palabra me inventa el dolor Y una lágrima Me quiere salir Y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera De seguir y de vivir Aunque ahora no la tenga Y no, mi vida no vale la pena ¿Para qué quieres amar? Si es que era yo, ya no voy a estar Esta es la última cena en sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé siquiera saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No, pero entiende a mí Cada palabra me inventa el dolor Y una lágrima Quieres salir Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Que no te lo entiende ni a mí Cada palabra me inventa el dolor Y una lágrima Quieres salir Suelta mi mano ya por favor Suelta mi mano ya por favor Nada más que decir Y una lágrima Quieres salir Suelta mi mano ya por favor Me invento pero entiende a mí Cada palabra me invento No Que una lágrima quiere salir Astrua mi mano ya por favor Nena, nena, nena Nena, nena, tengo que partir Nena, nena, tengo que partir Cada palabra me invento el dolor Y a mi corazón Hace sufrir Quieres salir No digas nada por favor Te entiendo pero entiende a mí Cada palabra me invento el dolor Que una lágrima quiere salir Sí No Dime 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 Gracias por ver el video.